El parejero, el patrón, anda suelto en el corral Le anda brillando el pelaje y es de tanto comer maíz Y yo que soy quien lo cuida, ando medio flaquerón La cama donde me acuesto es puro cuero en tapón Vaya con la diferencia entre el parejero y yo Me gana bien la carrera la pucha que lo tiró Tiene las crines peinadas, los cuatro vasos cerraos Y yo ando sin alpargatas con los talones rajados En el establo el caballo tiene muy buena ración Y en mi plato en la cocina anda de fiesta un ratón Vaya con la diferencia entre el parejero y yo Me gana bien la carrera la pucha que lo tiró El frío no le asemella con su capa de lanar Y yo ando con mis harapos de ley de le tiritar Pero el patrón no comprende verme en esta situación Porque nació en cuna de oro y él no suda mi sudor Vaya con la diferencia entre el parejero y yo Me gana bien la carrera la pucha que lo tiró Y cuando tiene carrera va y viene en locomoción Y yo en mi domingo en libres voy al pueblo a patacón Esta polquita paisano la arranqué de una verdad Peón de campo no es caballo ni caballo autoridad Vaya con la diferencia entre el parejero y yo Me dejó en el partidero la pucha que lo tiró